El bienestar es un mito No tan rápido, el bienestar incluso hoy es posible ¿Quién no ha oído alguna vez la expresión de que somos lo que comemos? Diariamente nuestro cuerpo debe recibir 15 vitaminas, 14 minerales, 10 aminoácidos, un ácido graso, agua y enzimas. Pero en torno a la alimentación existe todo un elenco de modas, dencias, mitos, confusiones y marketing. Aún así, alimentarse no es ningún juego. Para comprobarlo, hoy les proponemos que participen en este reportaje, respondiendo a nuestras preguntas con verdadero o falso. El 90% de todos los padecimientos conocidos por la humanidad se deben a malnutrición por defecto o por exceso. Verdadero El gasto energético medio para un adulto es entre 2.000 y 3.000 kilocalorías. Verdadero En los últimos años se está habiendo una preocupación mayor, una concienciación por el público en general sobre cuestiones de alimentación y salud. En todas las encuestas que se recogen ya el consumo alimentario se enfoca por cuestiones de salud y de rapidez en la compra. O sea que estamos hablando realmente de cómo cambian las tendencias y a la población le preocupa cada vez más el aspecto nutricional y de salud, la relación que existe entre una alimentación adecuada y una buena salud. Un ejemplo muy claro que todo el mundo entiende era cuando prohibíamos los pescados grasos y hoy estamos recomendando los pescados grasos. ¿Qué ha ocurrido? Pues sencillamente que la ciencia ha demostrado que aquellas creencias no eran justificadas y que hoy hay unos nuevos conocimientos que nos permiten decir que el pescado graso es un pescado saludable. Bueno, yo diría que más que engaño hay confusión. Las personas no sabemos exactamente o no se sabe en general qué es bueno, qué es malo y siempre se tiende a esta palabra, esto es bueno, lo otro es malo. No hay nada absolutamente bueno en la alimentación y nutrición ni nada absolutamente malo. Todo, el equilibrio, todo está en el equilibrio. ¿Tiene el mismo beneficio tomar ácidos grasos omega 3 en forma de pescado que tomarlo añadido a determinados alimentos? Falso. A mayor ingesta de leche, mayor absorción de calcio por los huesos. Falso. El vino tinto tiene más antioxidantes que el vino blanco. Verdadero. Los frutos secos contienen ácidos grasos beneficiosos. Verdadero. Siempre es recomendable tomar complejos vitamínicos. Falso. Pues sí que hay modas, modas muchas veces que están equivocadas. Por ejemplo en cuanto a realizar determinados tipos de dietas, dietas basadas en unos determinados alimentos. Son cosas que no debemos jamás concentrar. La pirámide alimenticia es una guía de lo que se debe consumir diariamente para obtener los nutrientes que el cuerpo necesita. Para su interpretación se entiende que los alimentos dispuestos en la cima o vértice superior son los que deben consumirse en menor cantidad y los que están cerca de la base son los que se deben comer con mayor frecuencia y en cantidades mayores, incluyendo las calorías que aportan. La pirámide alimenticia está dividida en cinco pisos. En el primer piso se encuentran los cereales y sus derivados. En el segundo piso se encuentran las frutas y las verduras. En el tercer piso se encuentran los lácteos y sus derivados. También se encuentran las carnes y pescados. En el último piso se encuentran las grasas y azúcares. De este último piso es del que menos debemos comer, ya que podría causarnos enfermedades muy nocivas como la diabetes. Un buen desayuno es fundamental para llevar una alimentación sana y tener energía suficiente para empezar el día. Además, los estudios demuestran que desayunar bien previene la obesidad infantil. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en que no desayunamos bien. Entre los niños, menos de un 8% toma un buen desayuno. Entre los adultos, muchos salen de casa con un café o sin desayunar nada. Esto genera déficits de glucosa que repercuten negativamente en el rendimiento laboral, escolar o físico. El organismo, para mantener su nivel de glucemia óptimo, hace que descienda la insulina y aumentan el cortisol y las catecolaminas. En realidad, la palabra desayunar ya nos advierte sobre su importancia. Se trata de romper un ayuno de 10 o 12 horas y deberíamos hacerlo bien, de manera que se cubra al menos un 20% de todas las calorías que necesitamos en un día. Pero, ¿qué es un buen desayuno? La respuesta de los nutricionistas es clara. Debe incluir cuatro tipos de alimentos. Para empezar, los farináceos, es decir, pan, cereales y otros hidratos de carbono de absorción lenta. Después, los lácteos como la leche o el yogur, que aportan muchas vitaminas. También fruta, que contiene hidratos de absorción rápida. Y por último, proteínas de alta calidad como jamón o algún otro fiambre. La última recomendación, tomarse al menos 10 minutos para la primera comida del día. Una dieta equilibrada es la base de una vida sana. Pero además, una alimentación saludable puede ayudarnos a prevenir el envejecimiento prematuro e incluso algunos tipos de cáncer. Al menos así lo han indicado los expertos durante una mesa redonda sobre cáncer y envejecimiento organizada por el Instituto Tomás Pascual Sanz y enmarcada en la sexta jornada nacional de obesidad y factores de riesgo cardiovascular. Aproximadamente un 30% de los tumores tienen como base una alimentación deficiente. Una correspondencia que se hace aún más evidente en el caso de algunos tipos de cáncer, como el de colon, esófago y estómago. De esta manera, una dieta incorrecta se sitúa como el segundo factor de riesgo de cáncer después del tabaco. Aumentar la ingesta diaria de frutas y verduras, limitar el consumo de alcohol, carnes rojas, grasas y productos ahumados e incrementar el ejercicio físico son algunos de los consejos que dan los especialistas para prevenir el cáncer. Unas recomendaciones también útiles para evitar el envejecimiento, porque las frutas y las verduras son muy ricas en antioxidantes. Pero cuidado, tomar suplementos y antioxidantes de forma rutinaria puede llegar a perjudicar nuestra salud. Sin duda, la clave está en una alimentación variada y equilibrada, ya que ningún alimento contiene todos los nutrientes esenciales. Las fórmulas mágicas no existen. Para vivir más y mejor, hay que cuidarse por dentro y por fuera. Bueno, pues hoy en nuestra sección de nutrición vamos a hablarles de la base de la cocina italiana y me atrevería a señalar que es uno de los alimentos que gusta a todo el mundo. De verdad que sí, de hecho es el favorito de los más pequeños. Efectivamente, no se equivoca. Hoy hablaremos de la pasta, uno de los alimentos que hoy en día más consumimos. Pero desde el punto de vista nutricional, ¿qué nos aporta la pasta? Bueno, la pasta es aquellos alimentos que tienen como estándar, que es una gran fuente de energía. Entonces, mayoritariamente la pasta lo que tiene es carbohidrato. Siempre se habla de carbohidratos, pero ¿qué son los carbohidratos? Es este componente que nos permite tener energía, este componente que nos permite llenar los depósitos de energía. Entonces, digamos que la pasta está alrededor de un 70 o un 70% de carbohidratos, lo cual es un alimento muy energético. Por otro lado, la pasta, como se decía en el vídeo, es muy rica en proteínas, es cierto. Estas pastas llevan alrededor de un 12 o un 13%, pero hay una cosa muy importante en comentar en las pastas, y es que la proteína es de muy baja calidad. Aquellas personas que no consumen ni pescado, ni carnes, ni los vegetarianos, para que la pasta les aporte la proteína la tienen que mezclar con las legumbres. O incluso, por ejemplo, con otro alimento que pueden ser frutos secos. Porque la proteína de la pasta es de baja calidad y la tenemos que complementar con otro alimento. Entonces, la unión de los dos hace una proteína de buena calidad. De manera que, tomando pasta con legumbres, no hace falta tomar un segundo plato. Por eso estamos viendo en las imágenes un gran abanico de variedad en cuanto a la pasta. Y en cuanto al valor nutricional, ¿es lo mismo? ¿Nos da lo mismo tomar tallarines, espaguetis, macarrones, caracolas? Sí. Lo que es la forma de la pasta no significa nada. Simplemente es la forma y ya está. Es lo más atractivo alimento. Es para hacerlo más atractivo. Pero, por ejemplo, una diferencia que sí que es importante es de la pasta integral a la pasta que no es integral. Aquí hemos hablado de proteínas y carbohidratos. Pero cuando hablamos de que la pasta, aparte, lleva fibra y lleva vitaminas del grupo B, esto es cuando la pasta es integral. Porque si utilizamos harinas refinadas, entonces estas propiedades se han perdido. Casi no tienen vitaminas ni fibra. Lo cual, para aportar estas propiedades, tendrían que ser integrales. A partir de aquí hay pastas que se elaboran, se le pueden poner colorantes, aquí no. Pero hay pastas, y muy buenas, que se les añade, por ejemplo, verduras. Como las espinacas, el tomate, que le dan los colores diferentes a las pastas. Hombre, esto es un valor añadido, porque entonces estas pastas llevan encima las vitaminas que aportan las espinacas, el tomate, lo cual enriquece la pasta. ¿Y podemos decir que entonces es más saludable la pasta integral? Claro que sí, sí, sí. La pasta integral, aparte, es que tenemos que pensar que la fibra, cuando nosotros comemos fibra, en el estómago se va hinchando, lo cual da la sensación de que estamos más llenos. Entonces la recomendación sería tomar los productos integrales, porque no solo aportan fibra, sino que nos dan la sensación de estar también más llenos. Ahora que hablas de esa sensación, de estar hinchados, vamos a romper mitos. ¿Realmente la pasta engorda o no, Eulalia? Bueno, esto es una pregunta que mucha gente hace, ¿no? Sí. A ver, yo de entrada, decir que sí o que no, no voy a posicionarme así, ¿no? Pero lo que engorda es tomar más calorías de las que uno puede utilizar. Entonces, a partir de aquí, estas calorías es igual que vengan de la pasta, que vengan de las verduras, que vengan de las frutas, que vengan de las carnes. Es decir, el problema está consumir más calorías. También he oído, Eulalia, que no es conveniente tomar pasta por la noche. Bueno, esto también es otro mito que se debe romper. Y es que lo que está claro es que por la noche, una persona a partir de los 35, 40 años, necesita menos calorías. Es decir, nos vamos a dormir y nuestro metabolismo pues ya es más lento, lo cual no le hace falta tanta energía. ¿Qué pasa cuando tomamos mucha pasta por la noche? Pues que el exceso de energía la convertimos en grasa. Entonces, lo que se recomienda es ir bajando la dosis de estos carbohidratos por la noche. Pero en los niños y en chicos de 20, 25 años, esto no hace falta. O sea, a partir de los 35, 40, que se recomienda ir bajando el consumo, pero no eliminar, no hace falta. Bueno, cada vez más, es curioso, la gente se prepara sus propios platos en casa para llevárselos al trabajo al día siguiente en un táper y comer, bueno, es una medida también para paliar esta crisis económica que tenemos. Pero, ¿qué consejos darías para que ese plato fuera lo más equilibrado posible? A ver, para que un plato sea lo más equilibrado posible, debe tener tres componentes importantes. Uno es el carbohidrato, que es nuestra fuente de energía, lo cual ya tenemos la pasta. Tendríamos que tener una parte de proteínas, que aquí, pues por ejemplo, podríamos combinar la pasta con un huevo duro, con un poco de salmón, con un poco de atún, y después una parte de vegetales, que aquí podemos poner unos tomates cherries, o podemos poner un poco de ensalada o zanahoria. Lo cual, una pasta con la proteína que es huevo, atún, cualquier pescado, y esta verdura, esto sería un plato equilibrado. Nos haría falta, pues, un yogur o una fruta, por ejemplo. Tendríamos un plato perfecto. Y bien económico, bien barato. Que no están las cosas como para andar tirando el vivero. Sugerencias para una alimentación saludable. Según informa un material del programa, para una alimentación sana, es importante disminuir los aderezos ricos en grasas y sal, como la mayonesa, salsas y otros. Además, evitar el consumo de tocino, menudencias y embutidos. Seleccionar principalmente alimentos de origen vegetal, prefiriendo verduras crudas, frutas frescas y jugos naturales. Así también, se recomienda preferir lácteos descrimados, yogur y queso dietético. Por otro lado, el informativo resalta, que si se ingiere bebidas alcohólicas, debe reducirse la cantidad. La consigna es menos grasa, menos sodio, menos calorías y más fibra. Entre las recomendaciones, también figura, a la hora de preparar alimentos, preferir los hidratos de carbono complejos como cereales, pues producen mayor saciedad y elevan la glucemia en forma gradual. Además, elegir carne vacuna magra, pescado, pollo, y aumentar el consumo de soja y legumbres, que son proteínas de origen vegetal. Por último, dice el material, consumir grasas de origen vegetal, como girasol, soja, oliva, maní, y reducir el consumo de grasas saturadas, es decir, las de origen animal. Gracias. 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 Gracias.